¿Te imaginas que un grupo de amigos queden atrapados en una cueva en donde habita un monstruo del inframundo, el cual hará de todo para comérselos? Dale like a este video para que nunca tengas que hacer tarea, y comenta el nombre de tu mascota, y si no tienes, ¿qué nombre le pondrías? Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Ahora sí, siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Astonishing Tales of Terror. La película comienza en 1957, en donde unos mineros llamados Bill, Todd y Chill, están haciendo un hoyo en la pared de una cueva, cuando de repente Chill ve a lo lejos un tentáculo gigante, pero en vez de avisarle a sus amigos, él prefiere tomar fotos, y mientras tanto, los otros chicos encuentran un rastro de baba pegajosa, y en eso, Todd escucha que alguien está haciendo ruidos extraños, por lo que tiene la gran idea de ir a investigar. Ya saben por qué valer madres es gratis, y al meterse en un pasadizo secreto, él se queda tieso, al ver que en una pared hay unos monstruos pegados, quienes le lanzan un escupitajo de ácido en la cara, por lo que Todd se pone a gritar, y cuando Bill va a ver qué pasó, él se asusta al ver que su compita está muerto, así que él no se lo piensa dos veces y le dice a Chill que huyan, pero mientras Bill estaba saliendo de la cueva por un hoyo, el tentáculo lo toma de la pierna, y le dice, venga che pa'ca, y como Chill vio lo que pasó, él toma dinamita y se la arroja al monstruo, pero por desgracia no le hace daño, por lo que el monstruo le dice, Ahora llegamos al presente, en donde una reportera llamada Hunter está exponiendo al alcalde, quien al parecer es super fan de los dulces mágicos, y como su noticia se vuelve muy viral, Hunter se gana un premio a la mejor reportera del año, por lo que ella hace un pachangón para celebrar su logro, pero vemos que una de sus amigas llamada Annie está celosa, ya que le dice que cualquier persona pudo haber hecho una noticia como la de ella, y como a Hunter no le agradó ese comentario, ella le da un madrazo en el cuello, y le dice que ya no son amigas, F por la amiga venenosa, casi se va al más allá por el golpe, Ahora conocemos a nuestros protagonistas, Hunter, la reportera, Cam, el amigo de Hunter, Gary, el minero, Annie, la otra reportera, y Declan, el prometido de Annie. Por otro lado, Chill se está preparando para ir a las minas, ya que dentro de poco harán el lanzamiento de una máquina que es capaz de minar sola, lo cual hará que el trabajo de los mineros sea más fácil. A la mañana siguiente, Hunter le dice a Cam que los invitaron al lanzamiento de la máquina minera, por lo que van a cubrir la noticia, y cuando llegan a la empresa llamada Mining Company, el gerente les da un pase para que puedan presenciar el lanzamiento, pero como la celosa de Annie no quiere que su amiga esté presente, ella toma el pase de Hunter, y lo tira a la basura sin que se dé cuenta. Cuando el evento está por comenzar, Hunter se da cuenta de que su pase desapareció, por lo que ella va a pedirle ayuda a uno de los mineros para que le den otro, y mientras tanto, Annie aprovecha que Hunter no está para empezar a grabar el lanzamiento, y también le hace una entrevista al Dr. Nicolai, para que explique cómo es que funciona la máquina minera, y justo cuando la encienden, Hunter llega al evento, pero en eso Chill interrumpe todo, y les pide que apaguen la máquina, así que Nicolai le pide a su asistente llamada Kennedy que lo haga, y cuando todo está en silencio, Chill los apunta con un arma, y les dice que no pueden minar en esa cueva, ya que algo maligno vive ahí dentro, pero como era de esperarse, nadie le cree, así que Chill se quita su abrigo, y le muestra a los invitados que está lleno de booms, las cuales va a activar si siguen cavando, así que uno de los mineros llamado Gary le dice, Oye, tranquilo viejo. Mientras tanto, el papá y la hermana de Hunter llamada Hailey, están viendo todo lo que está pasando por el noticiero, por lo que ella le dice a su papá que tiene miedo de que Hunter vaya a valer queso, pero el señor le dice, Tranquila hija, hierba mala nunca muere. Regresando a la mina, el monstruo se despierta al escuchar tanto ruido, y como está emputado, él agarra a uno de los camarógrafos de la pata, y se lo lleva hacia la oscuridad, por lo que Chill les dice, ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Y cuando el señor ve que los hijos del monstruo están saliendo de la oscuridad, él activa las BOOM. Después de la explosión, Hunter toma una pala para defenderse, pero Gary le dice que se tranquilice, ya que él la va a defender, y por el otro lado, Annie le está diciendo a los sobrevivientes que tienen que encontrar una salida, por lo que su prometido llamado Declan le dice que eso será una misión imposible, ya que están encerrados. Y para terminarla de cagar, Kennedy les dice que el Dr. Nicolai se está yendo con Mamacoco, ya que tiene una herida en la cabeza, y unos segundos después, el señor estira la pata, Después de ese triste evento, Declan y Cam comienzan a discutir, porque uno dice que vayan por el camino de la derecha, y el otro dice que vayan por el de la izquierda, y como Annie está hasta la madre de Declan, ella le dice a Cam que no le haga caso al compi, ya que lo diagnosticaron con estupidez severa, y al escuchar eso, Declan se ofende, pero le dice que tiene razón. Regresando con Hunter, ella encuentra una puerta misteriosa, por lo que le dice a Gary que vayan a investigar, y al entrar, ellos ven que hay un pozo de lava, así que Hunter intenta cruzar del otro lado, pasando por un camino muy estrecho, pero en eso, la pata se le dobla, y se cae al pozo, pero por suerte Gary la agarra de la mano, y la vuelve a subir, por lo que Hunter se le queda viendo con una cara picarona. Por cierto, si te gustaría que resumiera más películas de este estilo, deja un comentario diciendo que si quieres, y recuerda suscribirte con la campanita activada, ahora si, continuemos. Unos minutos después, los chicos se encuentran en una habitación secreta, la cual está llena de jeroglíficos, los cuales cuentan que en esa cueva habita un monstruo muy poderoso, y que la única manera de salir con vida, es sacrificando a alguien. Del otro lado de la cueva, Cam le pregunta a Kennedy si puede reparar la máquina, y usarla para hacer un hoyo por el que puedan salir, pero ella le dice que no, ya que la explosión destruyó todo el equipo. Y al escuchar eso, Cam le dice a Declan que antes de seguir buscando una salida, deben ir a ver si hay sobrevivientes, pero al comienzo el compita le dice que ni mergas, así que para convencerlo, Cam le dice que si salva a una persona, todos los noticieros dirán que él fue un héroe, y al escuchar eso, Declan dice, a caray, eso si me interesa. Regresando al altar, Hunter está grabando los jeroglíficos, cuando de repente un gruñido sacude toda la cueva. Y cuando Gary se acerca a Hunter, ella le dice que hay un zombie detrás de él, por lo que ella toma una pistola, y Piki le da un balazo en la cabeza, haciendo que el zombie muera. Así que los chicos examinan el cuerpo del zombie, y descubren que él era el amigo de Chill, y la razón por la cual resucitó, fue porque los hijos del monstruo se metieron en su cuerpo para controlarlo. Por otro lado, una de las bendiciones del monstruo ataca a Declan, y mientras Cam le dice que lo va a ayudar, el Dr. Nikolai llega a saludarlos en versión zombie, y le dice a Declan que se deje llevar, así que el compita se relaja, y deja que el bicho lo controle por completo, y como a Cam se la arruga, él se defiende dándoles patadas voladoras, pero por desgracia lo terminan capturando. Mientras tanto, otro zombie ataca a Gary, por lo que Hunter toma un pico, y le da un madrazo en la pierna, haciendo que el zombie salga corriendo hacia un túnel. Y como Hunter quiere volverse muy famosa por sus reportajes exclusivos, ella le dice a Gary que deben perseguir al zombie, por lo que él dice, Al entrar al túnel, los chicos llegan a otra cueva, en donde hay un compita sin vida, o al menos eso pensábamos, ya que el compi se despierta, y captura a Hunter, para llevarla a la habitación en donde se hacen los sacrificios. Y mientras Gary está intentando ayudarla, Hunter ve que Cam y los demás ya son unos zombies. Cuando el monstruo estaba a punto de comerse a Hunter, ella logra desatarse, y toma una espada para empezar a repartir madrazos, por lo que Gary se motiva, y también saca su Hulk interior para romper pelonas. Y como Cam quiere lastimar a Hunter, ella le da un piedrazo en la cabeza para que reaccione, y por suerte el plan funcionó. Pero como Cam está muy herido, él le da a Hunter una bomb que hizo Kennedy, y le dice que la use, para hacer un hoyo por el que pueda escapar. Y unos segundos después, el compi se va a bailar con Annabelle y Chucky. Después de los madrazos, el monstruo captura a los chicos por culpa de Annie, ya que por alguna razón ella se cree la mano derecha del monstruo. Pero como Hunter es dura de matar, ella saca la boom que le dio Cam, y le dice al monstruo que si no los deja ir, ella la va a activar para que todos terminen como carne molida. Y al escuchar eso, el monstruo se asusta, y les dice, sean libres jovenzuelos, me llevaré a Annie como ofrenda. ¿Cómo dices que dijiste? Y cuando los chicos son libres, el monstruo toma a Annie, y la parte por la mitad, por lo que Hunter activa la boom. Y mientras los chicos salen de la cueva por un río subterráneo, el monstruo hace boom. Y al final, Hunter y Gary celebran su victoria dándose un beso. Ay, el amor. Y así es como finaliza esta película. Espero te haya gustado el video. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película, y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.